En esta vida tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a mí, a mí A veces es solo dicen algo mí BAM, BICI BAM, BICI BIRIDI BAM 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 Si ve la tira, tú vas a bailar Si ve la tira, tú vas a bailar Si ve la tira, tú vas a bailar A ver si es solo di te salto mi BOM, BICI BOM, BICI BIMI BOM BOM, BICI BOM, BICI BIMI BOM BOM, BICI BOM, BICI BOM, BICI BIMI BOM BOM, BICI BOM, BICI BOM, BICI BIMI BOM Sub de la tabla, sub de la palana 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 Sub de la tabla, sub de la tabla 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 Tú te dices que no, te dices que la vida no la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a mí a mí, a ti te dicen que tú eres fechanderí e ti dicen que tú eres fechanderí simgatsamí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!